Vamos a resolver este ejercicio en el que nos piden determinar los dos números que siguen acá. Yo los invito a que en este momento pausen el vídeo e intenten resolverlo. Una vez que tengan la respuesta, continúen conmigo para ver si nos queda lo mismo. ¿Listas? ¿Listos? ¿Qué les quedó? Déjenme su respuesta en los comentarios. Pues venga, ahora voy a resolverlo yo. Como podemos ver, del 1 para el 2, yo puedo pensar que estoy sumando 1 o que estoy multiplicando por 2, ¿cierto? Del 2 para el 3, pues estoy sumando 1. Del 3 para el 6 estoy multiplicando por 2. Del 6 para el 7 estoy sumando 1. Entonces me conviene más pensarlo como que aquí estoy multiplicando por 2. Mira, 1 por 2 serían 2. Y luego 2 más 1 son 3. 3 por 2 son 6. 6 más 1 son 7. Entonces acá sigue otra vez por 2, ¿no? 7 por 2 serían 14. Luego otra vez sigue más 1. 14 más 1 son 15. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue por 2. 15 por 2 son 30. ¿Qué sigue? Pues sigue más 1. 30 más 1 serían 31. Y listo, hemos resuelto el ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio en el que nos preguntan qué número siguen. Tenemos 1, 4, 9, 16 y después tenemos 2 espacios. Yo los invito a que en ese momento pausen el video e intenten resolverlo. Una vez que tengan la respuesta, continúan conmigo y vamos a ver si nos queda lo mismo. ¿Listas? ¿Listos? ¿Qué les quedó? Déjenme sus respuestas aquí en los comentarios. Pues venga, ahora voy a resolverlo yo. Como podemos ver, el 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. El 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. El 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Y bueno, y así podemos continuar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí ¿quién va? Aquí va un 5 al cuadrado. Y aquí va un 6 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25. Y 6 al cuadrado son 36. Listo, hemos resuelto el ejercicio. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Vamos a resolver este ejercicio en el que nos piden determinar a los dos siguientes números. Yo los invito a que en este momento pausen el video e intenten resolverlo. Una vez que tengan la respuesta, continúan conmigo y vamos a ver si nos queda lo mismo. ¿Listas? ¿Listos? ¿Qué les quedó? Déjenme su respuesta en los comentarios. Pues venga, ahora voy a resolverlo yo. Miren, para poder obtener a este 2, como podemos ver, estamos sumando a los dos números anteriores. Para obtener este 3, estoy sumando a estos dos números anteriores. Mira, 1 más 2 son 3. Ahora, para obtener este 5, estoy sumando a estos dos números anteriores. 2 más 3 serían 5. Y así siempre, para obtener el 8, estoy sumando a estos dos anteriores. Entonces, para obtener este número, tengo que sumar a estos dos. 5 más 8 serían en total 13. Ahora, para obtener este, tengo que sumar a estos dos. 8 más 13 serían en total 21. Y listo, hemos terminado este ejercicio. Ey, espera, no te vayas porque te voy a enseñar a resolver este ejercicio en menos de un minuto. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas al aire, al menos una caiga en sol? Lo primero que voy a hacer es representar a las monedas. Moneda 1, moneda 2 y moneda 3. Y vamos a poner a todas las posibles combinaciones. Podría caer sol, sol, sol. O sea, que sol en cada una de las monedas. Podría ser sol, sol, águila. Podría ser sol, águila, sol. Podría ser sol, águila, águila. Ahora vamos con las águilas. Águila, águila, águila. Águila, águila, sol. Águila, sol, águila. Y finalmente águila, sol, sol. Ahora, en esta opción al menos una cayó en sol. Aquí también al menos una cayó en sol. Aquí también al menos una. En esta también al menos una. En esta no, ya que las tres son águilas. Acá también al menos una. También al menos una. Y también al menos una. En total entonces tenemos 7 de 8 en total. Entonces la respuesta será 7 de cada 8. Ey, espérate que te voy a explicar cómo encontrar el área de esta región sombreada en menos de un minuto. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es determinar el área del cuadrado. Para esto entonces simplemente hago base por altura. De 12 por 12 son 144. Ahora vamos a determinar el área del círculo que está aquí adentro. Lo hacemos simplemente como pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? O sea, sería aproximadamente 3.14 por 6 al cuadrado. Esto me daría 113.04. Ahora, al área del cuadrado le vamos a restar el área del círculo. ¿Para qué? Para poder tener el área de estas cuatro esquinitas. Daría 6, 9, daría 0 y aquí daría 3. Entonces me dio 30.96. Esto es el área de las cuatro esquinitas. Por lo tanto, a este 30.96 lo vamos a dividir entre 4 para encontrar esto. Bueno, entonces ya tenemos que el área de esa región sombreada será 7.74 y en este caso son centímetros cuadrados. Ey, espérate, porque el video que sigue está bien aburrido y esto sí te va a servir un montón. Fíjate, ¿cómo le podemos hacer para determinar el área de una región sombreada como esta? Como puedes ver, tienes un polígono que no está fácil de resolver porque no tenemos una fórmula directa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que esto es área sombreada, esto que está aquí. A este triángulo le voy a decir A1 y a este triángulo le voy a decir A2. Entonces, si nosotros sumamos AAS más A1 más A2, pues me tendría que dar el área total. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a poner AT. Ahora, este y este están sumando, los voy a pasar restando. Entonces, voy a hacer AS es igual a AT menos A1 y menos A2. Listo, esta es la fórmula que vamos a necesitar para poder determinar el área de la región sombreada. Ahora, ¿cómo sacamos el área total? Pues el área total sería 16 por 12, ¿cierto? Hacemos rápido 16 por 12. Y esto me dio 192. Entonces, ya tenemos que el área total es 192 centímetros cuadrados. Ahora vamos a encontrar a A1, que es el área de este triángulo. Como nosotros sabemos que de aquí a aquí mide 6 y que de acá a acá vale 16, entonces este pedazo mide 10 centímetros. Hacemos entonces base por altura entre 2. Base que es 10 por altura que es 12 entre 2. 10 por 12 serían 120 entre 2, 60. Entonces, ya tenemos que el área 1 vale 60 centímetros cuadrados. Vamos con el área 2. Como todo esto mide 12 y este pedacito mide 8, entonces este pedacito medirá 4, ¿cierto? Hacemos entonces 6 por 4 entre 2. 6 por 4, 24 entre 2, 12. Entonces, ya tenemos que el área 2 me dio 12 centímetros cuadrados. Por lo tanto, entonces me quedaría que el área sombreada sería 192 menos 60 menos 12. 192 menos 60 daría 132 menos 12 serían 120. En este caso son centímetros cuadrados y esto ya sería el área de la región sombreada. Terminaste la primaria y no sabes cómo ubicar un punto en el plano cartesiano, entonces quédate en este video porque lo vas a aprender en solamente un minuto. Vamos a empezar. La recta que está horizontal se le conoce como eje de las X y la recta que está vertical se le conoce como eje de las Y. Cuando nosotros vamos a ubicar un punto, siempre tenemos que verlo como X, Y. Es decir, siempre el primer número está en X y el segundo número va a estar en Y. En este caso, el punto A dice que está en 2 en X, entonces ubicamos el 2 en la X que estaría por aquí y son 3 en Y, 3 en Y estará entonces por acá. Bueno, lo que hacemos es poner una línea punteada en el valor que nos están dando de X, que era un 2 y otra línea punteada en el valor que nos están dando de Y, que en este caso es un 3. Y aquí justamente en el punto donde se cruzan estará el punto A. Listo, ya hemos terminado. Ahora vamos a ver el B. Acá tenemos menos 4 en X y 5 en Y. Aquí está el menos 4 en X y por acá está el 5 en Y. Entonces otra vez ponemos una línea punteada en el menos 4 en X y ponemos una línea punteada en el 5 en Y. Donde se cruzan entonces estará el punto B. Ahora vamos para el punto C. Tenemos 5, menos 6. Entonces son 5 en X y son menos 6 en Y. Nuevamente entonces vamos a poner nuestras líneas punteadas. Y acá nosotros tenemos entonces al punto C. Yo te voy a dejar de tarea al ejercicio del inciso T. Ey, espera, no sigas porque el video de abajo está súper feo. Mejor quédate en este video para que puedas aprender a sumar polinomios solamente en un minuto. Mira, aquí nosotros tenemos que sumar a P y a Q. Sabemos que P es este trinomio y que Q es este otro trinomio. Bueno, entonces si yo quiero hacer P más Q, simplemente voy a sustituir. Me quedaría entonces X cuadrada menos X más 3 más el polinomio Q que sería este que está acá. Voy a poner un paréntesis y vamos a meter entonces a este otro polinomio. De manera particular se llaman trinomios porque tienen nada más tres términos, pero de manera general le decimos polinomio. Bueno, aquí voy a bajar a este nuevamente y aquí vamos a multiplicar los signos. Si no tiene nada significa que es positivo. Más por más me dará más. ¿Qué cosa? 5X cuadrada. Más por más me dará más también. ¿Qué cosa? 2X. Y más por menos me dará menos. ¿Qué cosa? 8. Ahora vamos a buscar a los términos semejantes. Semejantes es que tengan a las mismas letras. O en este caso, este tiene 1X cuadrada y este también tiene X cuadrada. 1X cuadrada más 5X cuadrada, en total tenemos 6X cuadrada. Acá tenemos menos X más 2X, 2X menos X me quedará únicamente más una sola X. Y aquí tenemos 3 menos 8, 3 menos 8 me dará menos 5. Bueno, esto que está aquí entonces ya será el resultado.